Hola, aquí Cine en Minutos. Hoy les voy a explicar una película dramática de terror llamada The Bad Shit. Ojo y cuídate. Al comienzo de la película, vemos a una niña de 9 años llamada Emma Grossman, mirando a través de la ventana de su habitación como un gato se ahoga en una fuente. Cierra las persianas y continúa con su rutina matutina, sin mostrar ningún remordimiento ante el gato que se está ahogando. Emma vive con su padre viudo llamado David Grossman. Es una excelente estudiante y una niña educada. Sin embargo, ella parece no tener emociones humanas. Ese día, durante el desayuno, Emma le cuenta su ambición de ganar un premio de ciudadanía en la escuela. Mientras los dos hablan, entra la tía de Emma, Ángela. Ella le informa a David sobre una nueva niñera que ha encontrado para Emma. Resulta que la anterior niñera de Emma sufrió un desafortunado accidente. Mientras hablan, Emma señala el gato muerto en la fuente. David saca al gato, pero Emma parece no sentir ninguna emoción por su muerte. Ese día en el colegio, una avispa asusta a los niños mientras estudian. Mientras los estudiantes se retiran asustados, Emma valientemente toma un vaso y captura a la avispa para dejarla volar por la ventana. Mientras tanto, David entrevista a una niñera llamada Chloe. A él le gusta su cartera de trabajos, por eso la contrata. Chloe parece estar interesada en David. De vuelta en la escuela, Katie, la compañera de clase de Emma, está jugando cuando se topa con Emma, quien la ayuda a levantarse. Su maestro observa cómo se desarrollan los acontecimientos. Parece como si Emma estuviera intentando ser compasiva para ganar el premio de ciudadanía. Esa noche, Emma practica sonreír. El día siguiente es el día de la premiación. David viste a Emma y la lleva a la escuela. Todos los padres y estudiantes están sentados entre la audiencia cuando el maestro anuncia que Milo ganó el premio de ciudadanía. Emma está más que decepcionada. Cuando David habla con Emma sobre la victoria de Milo, ella dice que ella era quien se lo merecía y comienza a insultar a Milo. Se disculpa cuando David la mira con desaprobación. Algún tiempo después, cuando nadie está mirando, Emma lleva a Milo para mostrarle un acantilado cercano. Cuando Milo sugiere regresar, Emma camina hacia él y la pantalla se queda en blanco. Más tarde, cuando los padres de Milo le preguntan si lo ha visto, ella miente y dice que no lo ha visto desde la hoguera. De repente, dos chicas vienen corriendo de algún lugar, gritando pidiendo ayuda. Todos los padres corren para ver que Milo se cayó del acantilado y se ahogó en el océano. Su padre carga su cuerpo lavado e intenta darle reanimación cardiopulmonar, pero Milo está muerto. A la mañana siguiente, durante el desayuno, David le pregunta a Emma cómo se siente, pero ella ignora por completo el hecho de que su amiga murió el día anterior. Más tarde, llega a la casa la nueva niñera, Chloe. Esa noche, David no está en casa. Emma encuentra a Chloe en la habitación de David robando algunas de las medicinas de David. Más tarde, mientras ven películas, Emma la confronta sobre las drogas. Ella promete no decirle a David si Chloe hace lo que quiere. Luego, Emma le ordena que le traiga un helado. Chloe llama perra a la niña, pero hace lo que ella dice. Al día siguiente es el funeral de Milo. Después de la ceremonia, todos lloran excepto Emma. David habla con los padres de Milo y descubre que falta la medalla. Ellos asumen que se hundió en el océano. En ese momento, Emma también comienza a llorar. Es como si estuviera fingiendo estar triste frente a los padres de Milo. Cuando regresan a casa, David está preocupado por el comportamiento de Emma. Cuando dobla la ropa de Emma ese día, vemos que la medalla de Milo está escondida debajo del colchón de Emma. David revisa las fotos del día del premio y encuentra varias fotos de Emma mirando a Milo. Sospecha que su muerte tiene que hacer algo con Emma. Más tarde ese día, la maestra de Emma, la señora Ellis y un oficial de policía visitan a David para hablar sobre la muerte de Milo. La señora Ellis afirma que alguien había visto a Emma con Milo en el acantilado antes de su muerte. Emma escucha su conversación desde la puerta. Ella finge caer sobre un jarrón y se lastima para evitar que los adultos hablen. Al ver que Emma está herida, la señora Ellis y el oficial se van. Mientras cuida la herida de Emma, David le pregunta si estaba con Milo en el acantilado, pero Emma lo niega. Cuando revela que la señora Ellis dijo que lo estaba, Emma se agita y grita que la señora Ellis la odia. Al día siguiente, Chloe va a su casa lateral donde está trabajando David. Ella le pregunta si puede fumar allí, pero David lo niega, diciendo que el lugar tiene demasiados líquidos inflamables. Inmediatamente después, Chloe lleva a Emma a la calle para jugar con su patinete. Mientras lo hacen, los dos ven el auto de la señora Ellis frente a la casa de Milo. Ella está hablando con la madre de Milo. Chloe dice que están preparando un caso contra Emma. Sabe que Emma le hizo algo a Milo. Sin embargo, la niña actúa como si no supiera de qué está hablando Chloe. Cuando regresan a casa, continúan la conversación. Chloe le dice a Emma que si descubren lo que le pasó a Milo, sentarán a Emma en una silla eléctrica. Esto asusta a Emma, pero todavía no admite haber hecho nada. Más tarde ese día, Chloe está buscando a Emma por la casa, cuando notamos que el nido de avispas que había en el techo de la letrina ya no está. Luego, vemos a la señora Ellis alejarse de su casa. Mientras conduce, una avispa la distrae y casi provoca un accidente. Ella continúa conduciendo cuando la cámara se desplaza hacia el asiento trasero. Allí está el nido de avispas. Emma ha puesto el nido en el coche para intentar matar a su profesora. De regreso a casa, Chloe encuentra la medalla de Milo debajo del colchón de Emma. Lo cuelga en una lámpara en la cómoda de David para que puedan atrapar a Emma. David está en su baño, cuando Emma llega a su habitación y ve la medalla. Lo quita de la lámpara y lo esconde detrás de ella, pero David se da cuenta. Él la lleva de vuelta a su habitación y la confronta al respecto. Emma miente e inventa una historia sobre Milo dándole la medalla mientras tocaban. David va a dar un paseo para distraerse de esto, cuando ve un auto chocado al costado de la carretera. También llama a Angela y le pide que busque a Emma terapeuta. David comienza a tener pesadillas sobre Emma y Milo. Al día siguiente, Emma confronta a Chloe por haber puesto la medalla allí. Ella está furiosa. En ese momento, David baja las escaleras y le pide a Emma que lo acompañe. Él la lleva a la casa de Milo para devolver la medalla a su madre. Ella está confundida, pero agradecida de haberlo traído de vuelta. Luego les informa sobre la muerte de la señora Ellis. Ella había tenido un accidente automovilístico debido a las avispas. David se sorprende. Emma comienza a llorar, afirmando que la señora Ellis era su maestra favorita. Sin embargo, de camino a casa, Emma parece haberse olvidado de la muerte de la señora. Ellis y habla de hornear galletas con Chloe. David está inquieto por el comportamiento de Emma. Más tarde, cuando David está trabajando en la letrina, se da cuenta de que el nido de avispas se ha ido. Sospecha de su hija por la muerte de la señora Ellis. El día siguiente es la primera cita de Emma con su terapeuta, Ladra. March, ella y Emma tienen una larga charla. Después de la sesión, el médico le dice a David que Emma es como cualquier otro niño normal. Emma incluso engañó a un psiquiatra. Cuando los dos regresan a casa, David se encuentra con el hijo de Chloe con su sostén deportivo. Él le pide que vaya a Emma. Mientras Chloe y Emma hablan, le dice a la niña que David la estaba mirando seductoramente antes. También agrega que puede ser su madrastra. Furiosa, Emma le grita que se mantenga alejada de su padre. Esa noche, Emma le pregunta a David si le gusta a Chloe. David está confundido. También revela que Chloe quiere ser su madrastra. Sin embargo, David llega tarde a una cita, por lo que se va sin darle mucha explicación. Algún tiempo después, Chloe escucha un ruido mientras mira la televisión. Ella va a buscar a Emma, pero no puede encontrarla por ningún lado. Ella mira la letrina a través de la ventana y ve una sombra allí. Ella sale a buscarla. Cuando entra en la letrina, la puerta se cierra. Ella intenta abrirlo, pero parece estar bloqueado desde el exterior. Justo entonces un fuego comienza a extenderse en el suelo. Chloe ve a Emma mirándola a través de la ventana. Ella trata de golpearla, pero el fuego la complace, matándola eventualmente. David llega a casa con los bomberos y paramédicos en su casa. Le hablan de la muerte de Chloe. Emma ha sido llevada a la casa de un funcionario. Finalmente llega a Emma y la abraza. Esa noche, David llega a la habitación de Emma. Él se sienta frente a ella y le pregunta con amor si lastimó a Milo. Él le asegura que hará todo lo posible para ayudarla, pero ella tiene que decirle la verdad. Emma finalmente admite que empujó a Milo por el acantilado. Ella pone una excusa diciendo que él iba a denunciarla por haberse llevado su medalla. Luego dice casualmente que no lo volverá a hacer, David está horrorizado. Luego le pregunta sobre la señora Levia, la niñera anterior de Emma. Ella revela que la empujó por las escaleras porque la señora Levia le agarró la mano. Luego afirma que Levia debería haber sido más cuidadosa. Emma se vuelve progresivamente agresiva mientras habla. Cuando se le preguntó qué le hizo a Chloe, le grita a David y culpa a Chloe por tratar de ser su madrastra. David está ansioso, no puede creer que su pequeña hija pueda cometer un crimen tan horrible. A la mañana siguiente, el sheriff de la ciudad llama a David y le dice que quiere conocer a Emma. Sin embargo, David pone una excusa acerca de que ella está enferma. Luego la lleva a su casa del lago lejos, su ama de llaves les da la bienvenida. Más tarde ese día, el sheriff vuelve a llamar a David para informarle que el fuego fue prendido deliberadamente por alguien, pero no saben quién. Al ver que su hija podría ser atrapada, está ansioso. David tiene un arma con él en la casa, lo mira de vez en cuando pensando si puede usarlo para resolver la situación. Al día siguiente, mientras David está dormido, Emma entra en su habitación y lo besa. Cierra todas las ventanas y enciende todas las estufas de gas en un intento de matar a su padre. Emma luego pasa por el lago y se queda allí. En ese momento, David se despierta y huele el gas llenando la casa. Rápidamente abre las ventanas y apaga las estufas. Él ve a Emma afuera en el lago y se da cuenta de que ella ha tratado de matarlo. Él se acerca a ella y le pregunta por qué hizo eso. Emma responde que si le pasa algo, se irá a vivir con su tía Ángela, a quien realmente le gusta. David le toma la mano y tranquilamente la lleva al interior de la casa. Luego, vemos a David aplastar sus medicinas. Más tarde, le trae a Emma una taza de chocolate caliente. Los dos beben el chocolate caliente juntos y David la arropa para dormir. Cuando regresa a su habitación, llama a Ángela y le cuenta todo sobre las malas acciones de Emma, pero ella no le cree. Se disculpa con Ángela y le dice vagamente que no tiene otras opciones. Resulta que David había añadido drogas al chocolate caliente de Emma para darle una sobredosis y que no matara a más personas. Pero él no le dice esto a Ángela. Esa noche cuando él duerme, Emma entra a su habitación. Ella sostiene un arma en su mano y se apunta a sí mismo. Ella dispara, pero falla, enviando la bala a la almohada junto a David. El ruido lo despierta y le pregunta cómo sigue viva. Emma responde que había cambiado su chocolate caliente por el de David. Al ver que estaba a punto de matarlo, David salta para arrebatarle el arma de la mano. Emma rápidamente toma su teléfono y llama al 911. Luego huye al baño mientras David la sigue con la intención de matarla. Emma le dice al operador del 911 que su padre está intentando matarla. David abre la puerta del baño y apunta con su arma a Emma. En ese momento, un ama de llaves aparece detrás de él con su rifle. Cuando David está a punto de matar a Emma, le dispara a él. Emma observa cómo su padre cae al suelo y muere. También llega la policía. Corte a la mañana siguiente y Ángela llega al lugar. Ella le dice a Emma que su papá probablemente estaba enfermo. La película termina cuando vemos a Emma abrazar a Ángela y sonreír con una fría mirada depredadora en su rostro.